Por mi familia y por las personas que más quiero, yo me quedo en casa. Por el bien de mis hijos, mis padres y mis abuelos, yo me quedo en casa. Por mis padres y mis abuelos, yo me quedo en casa. Por mi hijo, por mis padres y mis alumnos, yo me quedo en casa. Por el bien de mi hijo, de mi familia y de mis alumnos, yo me quedo en casa. La salud de los adultos mayores depende de mí Porque todos necesitamos proveernos, yo compro lo necesario Por mí, por mi familia y por su mundo